Saludos 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 ¡Nos vemos! La coordinación es la que viene sin linter La dominica con gine, le cual le cacho con un nador Le acabando de chat y charron Le cual le cacho con un nador Le acabando de chat y charron Saludos para Roberto Romero El frangé de Guayquayan Un bonito saludo para la familia López y Martínez En Guadalupe, Pera Un saludo para Aurelio Artangirano Bellano Encino Un bonito saludo para Feliciano Tolibio La divina providencia Ricardo López de San Miguel Pera Un saludo especial Para mi primo Julián Rodríguez El frangé de Guayquayan El frangé de Guayquayan El frangé de Guayquayan El frangé de Guayquayan Un saludo especial Un saludo especial para mi compañero El frangé de Guayquayan 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 Abre Guayquayan El frangé de Guayquayan Un saludo para Fidel Díaz y Celestino Gómez Un saludo para Belita de San Martín Pera Fidel Díaz